Muy buenas tardes, en la tarde de hoy vamos a aprender o a recordar lo que es resta de números mixtos. Para resolver resta de números mixtos tenemos que seguir el mismo procedimiento como cuando sumábamos números mixtos. Ok, primero lo que tengo que hacer yo es reconocer cuáles son los números enteros. Tengo que proceder a restar los números enteros. En este caso el número entero aquí es el 9 y acá es el 5. Procedo yo a restarlo. 9 menos 5. 9 menos 5 tengo como resultado 4. Ok, luego que yo he restado los números enteros procedo a restar las fracciones. En este caso sería 3 cuartos menos 1 quinto. Procedo. Y tengo que sacar yo para resolver estas fracciones, tengo que sacar el mismo como un múltiplo. ¿Cómo lo hago? Ustedes ya saben. Descompongo tanto los denominadores utilizando los números primos. En este caso la mitad de 4 es 2. 5 no tiene mitad. Lo sigo bajando. Sigo sacando mitad de 2, 1. El 5 no tiene mitad. Paso al siguiente número primo que es el 3. No puedo pasar. Entonces el mínimo como un múltiplo es 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. S es el mínimo como un múltiplo. S es el mínimo como un múltiplo que yo voy a utilizar como denominador en la resta de números mixtos. O en este caso la resta de fracciones que estoy haciendo. Ok. Luego procedo a hacer 20 dividido para 4. Tengo como resultado 5. 5 por 3, 15. Paso el signo menos 20 dividido para 5 a 4. 4 por 1, 4. Y procedo a restar. 15 menos 4, tengo como resultado 11 sobre 20. Ok. De igual manera que yo les decía a los alumnos, si el resultado de esta fracción me permite descomponerlos o simplificarlos, le sacaría mitad, tercera o lo que hubiera. En este caso el numerador es el número 11, es un número primo. Por tal motivo no se lo puede descomponer, no se lo puede simplificar. Para yo terminar de resolver lo único que hago es unir el número entero, en este caso 4 y la fracción que me salió. Sobre 20. Y este es el resultado de la fracción. De esta manera es como yo resuelvo resta de números mixtos. Como ven es casi, es fácil, todo depende que ustedes sepan distinguir cuáles son los enteros y cuáles son las fracciones para poder o proceder a hacer las respectivas respuestas. Espero que les sirva de mucho este ejercicio y nos vemos en la próxima ocasión.